Esa mujer es mucho más Que su boca que me besa Un infinito, una respuesta Una galaxia preñada Es como un faro en tinieblas Ordenen el caos eterno Un asteroide, una pregunta Una semilla en la tierra A ella le nacen estrellas Que le revientan la piel Es como un puente al infinito Una nebula de miel Una sinfonía desnuda Que me besa en semifusas Un río de granos de arena Solo de piano una musa Esa mujer es un golpe Ritmo en tambor africano Es lo prohibido Es una noche que se derrite En la noche en mis manos A ella le nacen estrellas Que le revientan la piel Es como un puente al infinito Una nebula de miel Es como un puente al infinito Ella es mito milenario El nacimiento de un dios Es un grito libertario Poema vuelto Canción La geografía de un cuerpo Curvas, curvas, lunares, tensión Tildes, acentos Notas, recuerdos Es una revolución A ella le nacen estrellas Que le revientan la piel Es como un puente al infinito Una nebula de miel A ella le nacen estrellas Que le revientan la piel Es como un puente al infinito Una nebula de miel A ella le nacen estrellas Que le revientan la piel Es como un puente al infinito Una nebula Una nebula de miel Una nebula de miel Una nebula de miel Una nebula de miel